Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de un club muy especial, el Real Club Recreativo de Huelva. Es considerado, el club más antiguo de España. El Recre, como se le conoce cariñosamente, disputa sus partidos como local, en el Estadio Nuevo Colombino. Cuenta con un aforo, para acoger a 21.670 espectadores. El estadio fue inaugurado el 8 de noviembre de 2001, en un partido amistoso frente al Newcastle, en el que venció el Recreativo. Pero su inauguración oficial, se produjo con un partido que enfrentó a las selecciones de España y México, siendo esta la primera vez que la selección española acudía a Huelva. El resultado fue de 1 a 0, a favor de los españoles. El nuevo estadio, sustituyó al antiguo Estadio Colombino, que se encontraba emplazado en la barriada de Isla Chica, desde 1957. El Recreativo de Huelva, fue fundado en 1889, siendo por tanto el club de fútbol, más antiguo de existencia e ininterrumpida de España, motivo por el cual es nombrado como decano del fútbol español. Es también el club de fútbol más antiguo de la península ibérica. Según una encuesta del CIS de 2007, es el equipo número 21, con más simpatizantes de España. Además, la afición decana recibió en 2009, el premio por parte de la Liga de Fútbol Profesional, de jugador número 12, reconociendo así el esfuerzo de sus aficionados por el buen fútbol, y el hermanamiento entre aficiones, para un mayor disfrute del deporte. En cuanto a logros deportivos, el decano vivió sus años más importantes en la primera década del siglo XXI. En ese periodo, consiguió dos ascensos a primera división, proclamándose en uno de ellos, en 2006, campeón de segunda división. Llegó por primera vez en su historia, a la final de un campeonato oficial, proclamándose subcampeón en 2003 de la Copa del Rey, tras caer derrotado 0 a 3 ante el mayor orca. En cuanto a distinciones individuales, el recreativo es el club que más trofeos Zamora ha conquistado en segunda división. Y el único que lo ha hecho con tres guardametas diferentes, con César Quesada, Tonio Martínez, y Vicente Guaita. Aparte, Uche, conquistó el trofeo Pichichi de segunda en 2006, con 20 goles. Y Marcelino García Toral, se hizo con la segunda edición del trofeo Miguel Muñoz de primera división. Otorgado por el diario Marca. Los órgenes del fútbol en Huelva, se remontan a 1878. En ese año, el club inglés de Río Tinto, decidió crear en la capital uluvense, una sociedad de juego de pelota, que mantuvo actividad en años sucesivos. Finalmente, en 1889, se oficializa la fundación, como Huelva Recreation Club, por parte de Charles Adams, y el doctor Alexander Mackay, y trabajadores británicos de la empresa Minas de Río Tinto. El primer partido del Huelva, se produce en 1890, contra un equipo de trabajadores ingleses, de la Río Tinto Company, que vivían en Sevilla, con un resultado de 2 a 0 favorable a los orubenses. Este partido es considerado por la Federación Española de Fútbol, como el primer partido que se juega en suol español. En 1892, se inaugura el Estadio del Velódromo, apto para la práctica del fútbol y el críquet. Fue el primer estadio oficial del club, hasta que en la década de 1950 fue derribado, y sustituido por el Estadio Colombino. Participa por primera vez en 1906, en el Campeonato de España, perdiendo dos partidos ante el Madrid, y el Athletic Club. Entre 1903 y 1916, el club consigue varios campeonatos de Andalucía, y en 1920 se convierte en el primer club español, en vencer a un equipo portugués, el Sporting de Lisboa. Son años de participaciones en el Campeonato de España, al tiempo que continúa en la Federación Andaluza. En 1940, época en la que los actuales grandes clubes del fútbol español, empiezan ya a imponer su poder deportivo, consigue su primer ascenso a segunda división, categoría que mantuvo solo un año, y que no recuperó hasta 1957. Recreativo Nuba, fue una denominación utilizada por el Recreativo de Huelva, desde 1940 hasta 1945, año en el que finalmente el club recupera su histórica denominación. Durante la década de las 40, 50, 60 y buena parte de los 70, el club pasó alternando temporadas en tercera y segunda división. En ese periodo logró ganar siete campeonatos de tercera división. En 1978, con el técnico Eusebio Ríos, y comandado por jugadores como Víctor Espárrago, o Poli Rincón, el club consigue por primera vez, su ascenso a primera división. La temporada siguiente debuta en la división de honor, y aunque descendió ese mismo año, curiosamente llegó a ser líder de la competición en la primera jornada. Después, se mantiene en segunda división hasta 1989 a 90, justo el año de su centenario, cuando descende a segunda división B, categoría en la que permanecerá durante unos años de crisis de resultados y penurias económicas. La primera década del siglo XXI, es la época dorada del club. Bajo la dirección de Lucas Alcaraz, logra en 2002, su segundo ascenso a primera. Allí solo dura una temporada, pero con al menos el consuelo, de haber llegado a su primera final de la Copa del Rey, que pierde ante el Mallorca por 0 a 3. Bajo la dirección, del joven técnico Marcelino García Toral, en 2006, el recreativo, sube por tercera vez a primera, donde logra permanecer tres temporadas. En 2007, termina octava en primera, su mejor logro en toda la historia, convirtiéndose en equipo revelación de la temporada. De 2009 a 2015, el recre pasó seis temporadas consecutivas en segunda. En 2015 no puede evitar el descenso, y desciende a segunda B, categoría, en la que milita actualmente. El equipo estuvo a punto de desaparecer, en 2017, por una deuda de 603 mil euros, pero saldó dicha deuda el último día que tenía de plazo. El decano quedó primero, y campeón del grupo 4 de segunda B, en 2019, teniendo la racha más importante en toda la historia del equipo, con 22 partidos consecutivos sin perder, lo que le hizo ser el mejor equipo de España de primera, segunda y segunda E de la temporada 2018-19. Por desgracia, no pudo culminar esa buena temporada, con un ascenso, que se le frustró en la fase de ascenso a segunda división. Todos los años, en verano, el Recreativo organiza el Trofeo Colombino de Fútbol. Es uno de los torneos veraniegos más prestigiosos del mundo, y que empezó a andar en el año 1965. Al campeón se le otorga una carabela de plata, siendo el Recreativo, el que más trofeos ha conseguido, con un total de 14, el último de ellos en 2017. Y para concluir, mencionar que el Recreativo, fue declarado Bien de Interés Cultural, en agosto de 2016. Sin duda alguna, el fútbol español, le debe mucho a este Recreativo de Huelva, que introduzco el deporte rey, en nuestro país. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros. Os espero, como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.